Llora guitarra Una guitarra llora Un amigo canta Una triste canción Que llore, que llore viejito Él no sabe la pena Que lleva en el alma Por culpa de un mal amor Una más me quería Sí, sí, sí Que repetiría Resultó que el dolor Nada quiso saber De aquello que una vez Fuera su vida ¿Cómo llora viejito? No le importó Creo que se le olvidó Que me querías ¡Ay, qué bonito! Y esa guitarra llora Sí, 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 sí Como si comprendiera Ajá Mi amargo dolor La gente le miraba Era falsa sonrisa ¡Hey! Les dedico yo Como Isabel Y la guitarra llora Como si comprendiera Mi amargo dolor En silencio En silencio me voy Ya no quiero seguir Sí, sí Escuchando canciones Por estas canciones de amor Ya me traiciono Yo le guardo recto Yo le guardo recto Que Dios le perdone Aunque mi corazón Miempre la llore Y que suene Y que suene bonito Y con sentimiento Para el corazón de amor Y con este temita Solo vamos a la familia Arevalo Salcedo Y a la pequeña celeste Nomás de amor Y las palmas, palmas, palmas Palmas, palmas Arriba, arriba ¡Hey! 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 Llora, llora, corazón Llora, llora ¡Hey! 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 Gracias por ver el video